Estamos aquí en el Monte Torozos y nos estamos acercando al monasterio de la Santa Espina Tenemos una preciosa puesta de sol que vamos a disfrutar ahora de ella Aquí en el Monte Torozos, en la provincia de Valladolid, ahí la tenéis Mirad qué preciosidad, la puesta de sol, maravillosa, ¿verdad? Me encanta Aquí, en el Monte Torozos, en la provincia de Valladolid, en la comunidad de Castilla y León Estamos ya llegando al valle donde se encuentra esa maravilla Ahí lo tenéis, entre toda esa vegetación Ahí lo tenéis, amigos El monasterio de la Santa Espina ¿Le veis, verdad? Ahí, entre la vegetación Es una maravilla Es un monasterio que me encanta Me impresionó La primera vez que vine por aquí, quedé impresionada Aquí estamos, amigos En el monasterio de la Santa Espina Os cuento un poco Lo que es la historia de esto Vamos a ver Este monasterio Cisterciense Fue fundado por Doña Santa María de Castilla Hermana de Alfonso De Alfonso VII En el año 1147 Su nombre deriva de la espina De la corona de Cristo Que fue donada A esta infanta Aquí estamos, amigos En el monasterio de la Santa Espina Aunque está ya atardeciendo Casi anocheciendo Pero por lo menos que podamos Grabar la fachada De este maravilloso monasterio Lo que es lo de la iglesia Mirad qué maravilla, amigos Mirad qué maravilla Ahora os cuento la historia De este maravilloso monasterio cisterciense Mirad qué maravilla Precioso, ¿verdad? Mirad Mirad A mí es que me encanta Es un monasterio La primera vez que vine Aquí me impresionó Me impresionó Ver un monasterio aquí En un valle Rodeado de tanta vegetación Ahora desde esta perspectiva No se aprecia Pero no os imagináis Qué maravilla Y ahí le tenemos Y os cuento la historia De este monasterio Ahora mismo Os comento El monasterio Pertenece al siglo XII Siglo XVI El monasterio de la Santa Espina Es un monasterio cisterciense Ubicado en el valle del río Bajoz En los montes torozos Se sitúa en la localidad De la Santa Espina En el municipio de Castromonte En la provincia de Valladolid En la comunidad autónoma De Castilla y León En su traza Se mezclan Los estilos Romano Y gótico Que se añadió En el siglo XVIII Una fachada barroca Preciosa Que es la que veis aquí Que es Una maravilla Una maravilla Amigos Ahí con sus Campanarios Con sus respectivos Campanarios Campanarios Una maravilla Nos están comiendo Los bichos ¿Eh? Es impresionante Ahí vemos El escudo De Castilla y León Ahí entre las petunias Entre esas flores Y ahí tenemos Parte del monasterio Cisterciense De aquí De la Santa Espina Que es una maravilla Precioso ¿Verdad? Que preciosidad Vamos a bordearlo Para que lo veáis mejor Y antes de que anochez Le bordeamos Y así lo veis mejor Pero veis Que preciosidad ¿Eh? Tiene Tiene campanas Alrededor De cada torre O sea Que está compuesto Por Por ocho campanas Cuatro por torre Una pasada ¿Eh? Un monasterio así Tan Tan Modesto Y luego Tan Tan bonito Este monasterio Se dedica A A enseñar A A chicos A chavales El oficio De De la agricultura El tema agrario Y con mucho éxito Por cierto Porque todos los que salen de aquí O al menos la mayoría Tienen Tienen éxito Con Con sus labores del campo Con sus labores de la agricultura Mirad que bonito Precioso ¿Verdad? Una maravilla Y eso Es el añadido Que se supone que es donde Habitan Los alumnos Y los Los profesores Cuando Cuando comienzan el curso Que todavía me imagino Que no han comenzado Estamos a primeros de septiembre Me imagino Que en una semana 15 días Pues Pues comenzarán Pero este es el monasterio Amigos Mirad que Que preciosidad Gótico romano Ahí se aprecia Que ha habido un arco Un arco O algo aquí Añadido Que bueno Pues han decidido Restaurarlo Y anular Ahí un trocito Por lo que veo Al menos eso parece Mirad que maravilla Ahí hay Una vidriera Y aquí tenemos otra vidriera Preciosa Preciosa Y mirad como está el cielo Que contraste Que contraste Las torres Del monasterio Con el cielo Precioso Que hay Aquí en el anochecer Tienen cipreses Claro Muy típico En los monasterios Y abadías Y conventos Mirad que maravilloso Amigos Me encanta Mirad Que preciosidad De monasterio Suenan las campanas Aquí en el monasterio Cisterciense De la Santa Espina Ahí la tenemos Ahí tenemos El monasterio De la Santa Espina Amigos Marcando las horas Os quería comentar También De este monasterio De la Santa Espina Que los monjes Cistercienses Residieron De forma permanente En el monasterio Hasta la incautación De sus bienes Por el Estado Y posterior venta Con la desamortización De Mendizábal Solo hubo dos Cortos espacios Temporales En los que el monasterio Fue abandonado A su suerte Durante la invasión Napoleónica Y el Trienio liberal Este monasterio De la Santa Espina En 1865 El complejo Fue adquirido Por Ángel Juan Álvarez Marqués de Valderas Y en 1886 Su viuda Susana Susana de Montes y Bayón Creó una escuela De primaria Y agrícola Que fue Encomendada A los hermanos De la Salle Mirad que maravilla Amigos Precioso ¿Verdad? Ahí tenéis La fachada Del monasterio De la Santa Espina Precioso ¿Verdad? Aunque está anocheciendo Se nos ha hecho tarde ya Pero se Se aprecia Se aprecia La fachada era La fachada Precioso Y